Seguimos con la música, Mixer, marcando muestros, gracias Marquinhos Producciones Así, señoras y señores, porque seguimos conquistando tu corazón, somos tus amigos Vamos, esta es un, explosión, tú vení Marquinhos Producciones Vamos, vamos a ver Las palmas arriba, los brazos arriba, una vuelta así, una vuelta así, una vuelta así Todo el mundo me quiere, a ver, palmas arriba, los brazos arriba, una vuelta así, una vuelta así ¿Qué te puedo decir? Chiquita y hermosa, porque eres así Cada que te llamo No me contestó Chiquita hermosa ¿Cuándo eres así? Cada que te llamo No me contestó Ya no me molestes Es que no te quiero Tengo más mejores Tú no eres más allá Ya no me molestes Es que no te quiero Tengo más mejores Tú no eres nada Las mujeres, chíngase a ese grito Muchas gracias que te tiene hermosa De una sala machita mas alere Levante las manos arriba a mi izquierda Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Y ahora sigamos zapatero y narina Así, así, así Zapatianito, así, así Zapatianito, así, así ¡Muévase! 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 ¡La mujer es una guantita! ¡Eso! ¡Una guantita! ¡Eso, sí! ¡Mira como toca! ¡Oye, bandida! ¡Persi! ¡Ahora! Van a una colcho, con tierra y colcha Amarme, quiereme, no seas orgullosa ¡Ganemos todos fuertes! ¡Si tendrías plata! ¡Come on! ¡Si tendrías oro! ¡Eso! ¡Yo te llamaría! ¡Ahora no te quiero! ¡Eres interesada! ¡Si tendrías plata! ¡Si tendrías oro! ¡Rica! ¡Yo te llamaría! ¡Eso! ¡Ahora no te quiero! ¡Muévase! 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 ¡Eres interesada! ¡Ahora no te quiero! ¡Muévase! ¡Si tendrías plata! ¡No tengo! ¡Si tendrías oro! ¡Rica! ¡Yo te llamaría! ¡Ahora no te quiero! ¡Te voy! ¡Oderán! ¡Zapatito! 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 ¡Ahora ver! ¡Zapatadito! Zapatadito! ¡Zapatadito! Zapatadito! Zapatadito! ¡Zapatadito! Zapatadito! ¡Támono a ver! ¡Y una pala se arriba! Y los brazos arriba ¡Eso! ¡Esa vueltita vuelta! Buenas tardes, buenas tardes. La gente va a acelerar, dime la mano, eh. Levanten el mono. Eso. Las manos al día. Eso. Sí. Con la vueltita. Buenas tardes. Gracias, sonidos y luces. A taza. Saya chiquita. Saya. Saya chiquita. Saya. Saya chiquita. Saya chiquita. Saya. Qué rico. A ver. Saya morena. Saya. Saya morena. Saya. Saya morena. Saya. Saya. Bailalo así. Bailalo así. Chicas. Chicas, ese grito para el bailarín. Chicas, ese grito.